Tu voz levanta y alaba a Dios Todos deben de saber que Cristo es el Rey Ven a adorar con alegría en tu ser Canta al Señor, dale la gloria Ven a adorar con alegría en tu ser Por siempre y más dale la gloria Y ven a adorar Al Espíritu debes dejar entrar en tu corazón Solo así tú podrás a Dios adorar En espíritu y en verdad Tu voz levanta y alaba a Dios Todos deben de saber que Cristo es el Rey Ven a adorar con alegría en tu ser Canta al Señor, dale la gloria Dale la gloria, ven a adorar con alegría en tu ser Por siempre y más dale la gloria Y ven a adorar con alegría en tu ser